Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Voy estamos re en la intemperie? Estos no van a venir Porque no son unos Jnkoil muy livianitos Y tiran todo fuerte y lejos ¿Lo viste? Si, allá está el fondo Vení, vení, vení Vamos para allá Otra vez el hop up ¿No regulaste el hop up? Si, el otro día Pero cada vez que le doy un chancletazo Se desajusta Uy Si, lo vi Esos lobos son a prueba De mi Quedate agachado Encerro No se me la cuesta No se me la cuesta No se me la cuesta Va para atrás, va para atrás Están abriendo, está haciendo uno por allá y otro por acá al costado Muy bien No estamos teniendo No estamos teniendo potencia para bajar No No Uy, tirale guacho No 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Pero vení conmigo, amigo! ¡Pato! ¡Pero venimos! ¡Que ya está! ¡Pero venimos! ¡WAR! ¡WAR! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! Seguí para el fondo Pato se fue para otro lado Seguí para el fondo No hace nada mas fuerte Habia Ahora hay uno Hasta que no salga Raptor de ahi adentro no estoy tranquilo boludo ¡Suscríbete al canal! ¡Eh te caigo la patita puto! Pato, Pato no si, no Está al lado? Si, MW la está... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!